Por favor. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego. Y me ríe el mundo cuando dices puedo. Cuando dices luego. Cuando dices puedo. Siento que eres todo. Cuando dices vida estaré contigo. Tomaste mi mano y por dentro. Aunque sea mentira me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire. Siento que respiro. Vientes también. Que me sabe a verdad. Todo lo que me das. Voy a empezar.